... Habitantes de Bosconia se enfrentaron a la policía en protesta por supuesta responsabilidad policial en muerte de un menor La comunidad lanzó piedras contra los uniformados mientras realizaba la protesta Luchito Peñalosa quedó en libertad por vencimiento de términos Otro cesarense llega al Ministerio del Interior El preocupante silencio de los candidatos a Congreso en el Cesar Todo en cosas de la política Autoridades investigan muerte de un joven en carreteras del Cesar Autorizan extradición de alias La Silla Asamblea realiza debate de control político para analizar la crítica situación por la que atraviesan los cuerpos de bomberos en el Cesar Valledupar viajó a Cali para enfrentar dos partidos uno por Copa ante Orso Marzo y otro por tordeo frente al Atlético Amargo debut de la selección Cesar Prejuvenil de fútbol cayó 3-0 ante Magdalena Estamos en la web como www.rtanoticias.com Somos la respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Es un gusto saludarlos a través de nuestras plataformas digitales el Canal 12 de Valledupar y el Canal 9 de Bosconia Conectamos con el municipio de Bosconia allí se ha registrado en horas de la mañana una protesta de los habitantes de esa población exigiendo justicia por la muerte de un menor de edad que aparentemente falleció por una bala perdida de la policía Todo transcurría tranquilo por la calle central de Bosconia mientras se trasladaba el cuerpo de un menor de edad al cementerio A lo largo del recorrido los asistentes lanzaban consignas pidiendo justicia puesto que el menor de edad falleció por una bala perdida tras un procedimiento policial en un barrio de la localidad el pasado domingo Las familias, amigos y vecinos de Daniel Felipe Robles Tapias pasaban por el frente de la estación de policía de Bosconia rumbo al cementerio cuando ellos vieron que los uniformados se apostaron en las afueras del comando y lo tomaron como una provocación y se generó un enfrentamiento con los policiales Los participantes del cementerio terminaron metidos en una protesta lanzando piedras ocasionando daños en los ventanales de la estación y en los vidrios de dos patrullas que estaban estacionadas allí Fue necesaria la presencia de toda la fuerza policial de Bosconia para calmar la situación y que el sepelio no terminara en otra tragedia Todos los participantes pedían justicia por la muerte de Daniel Felipe Su padre y su hermano hablaron con RTA Noticias y pidieron que se investigue el caso y que los responsables paguen por lo sucedido Mataron a un niño Mataron a un niño Había llegado una primera moto y los policías dijeron que ellos estaban tranquilizados que ellos no iban a tirar nada Cuando llegó el policía de la segunda moto ellos parquearon la moto el policía se orilló y se bajaron los dos en la moto el otro se fue orillando en el palo Cuando llegaron a agarrar la moto los operadores comenzaron a tirar piedra Cuando le tiran piedra al patio el muchacho se va en la moto y cuando queda lo tiraron Un compañero de estudio de Daniel Robles también pidió que se haga justicia y que todo se esclarezca Que queremos justicia con la muerte de... El comandante de la estación de policía de Bosconia Capitán Juan Antolines habló también con RTA Noticias sobre este hecho que involucra a uno de sus policiales Se formó un desorden por parte de algunos algunas personas que venían acompañando esta actividad ya se salieron de control y comenzaron a remitir contra las instalaciones y los policiales que en el momento se encontraban pues ocasionando en este momento daños materiales únicamente a lo que fue la infraestructura y la parte de movilidad de la estación Una investigación disciplinaria interna se abrirá para determinar la responsabilidad mientras que la fiscalía también investiga este caso Los motivos que pudieron haber dado para que se generara esta situación ya son materia de investigación Ya un grupo interdisciplinario se encuentra haciendo la verificación de los videos fotografías, material que se pudo recolectar en el momento pues para hacer las respectivas denuncias y judicializaciones que se hacen al caso por la actividad que se presentó El domingo 7 de marzo en el barrio 18 de febrero de Bosconia una patrulla policial llegó al sector para atender un caso La situación se complicó y fue necesaria la presencia de otra patrulla con dos uniformados mientras realizaban el procedimiento o enfrentamientos entre la comunidad y los uniformados Al parecer uno de ellos hizo disparos y una bala perdida impactó en el tórax de Daniel Felipe Robles falleciendo en el lugar Para el Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Ahora es tiempo para saludar a Eduardo Iván Retamosopolo aquí en nuestra pantalla la pantalla de RTA Noticias Ubaldo buenas noches Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes vamos con las informaciones El gobierno nacional autorizó la extradición de Elkin Javier López Torres alias La Silla Ordena en extradición de alias La Silla El anuncio del gobierno nacional conocido a través de Caracol Noticias se dio luego que la Corte Suprema autorizara la extradición de Elkin Javier López Torres alias La Silla a Estados Unidos en donde la justicia lo solicita por sus presuntos nexos con narcotráfico La Silla quien se encuentra cobijado con detención domiciliaria en Barranquilla tiene más de 10 años de ser vinculado por la justicia colombiana con el narcotráfico de drogas y acciones criminales como asesinatos en la región Caribe Una parte del documento de orden de extradición emitido por las Cortes Supremas de Justicia en febrero de 2021 y que fue publicado por el medio de comunicación Semana se hace referencia a la salud de López Torres quien está en condición de discapacidad al tener una paraplegia de miembros inferiores bilateral por un disparo que recibió en el 2019 además sufre de diabetes arritmia bronquitis e infección urinaria Cabe recordar que La Silla vivió en Valledupar durante algunos años y que en el 2019 fue señalado por el gobierno nacional de ser una de las personas que está detrás de asesinatos que ocurrieron en ese entonces Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos voy hasta la residencia de Andrea Rodríguez para que nos presente sus noticias de hoy Andrea buenas noches bienvenida Waldo muy buenas noches un saludo cordial para usted y para todos los televidentes varias cámaras de seguridad captaron los momentos en que dañan mobiliario urbano de Valledupar y roban puertas en el centro histórico de la ciudad dos jóvenes que transitaban recientemente por la avenida Simón Bolívar en la zona sur de Valledupar decidieron atacar el mobiliario urbano y lanzaron una piedra contra uno de los mupis publicitarios ubicados en el andén de la avenida la acción vandálica fue rechazada por las autoridades y por los ciudadanos que pidieron castigo ejemplar para los dos muchachos otra situación que se ha tornado repetitiva son los robos constantes que se registran en el centro histórico de Valledupar aprovechando la soledad del lugar las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que varios jóvenes ingresan a un establecimiento comercial ubicado cerca de la plaza Alfonso López y se hurtan dos puertas metálicas otro video en la misma zona muestra a otros muchachos robarse el cableado telefónico para extraer el cobre y venderlo en las chatarrerías un ciudadano ha venido reportando con frecuencia la falta de iluminación en la plaza Alfonso López a los alrededores está bien pero dentro de la plaza Alfonso López está totalmente oscuro asegura que en el palacio municipal existen lámparas de alumbrado pero las luminarias de la plaza no funcionan las luces que se ven del fondo son las de la alcaldía pero en sí la plaza está totalmente oscura es tiempo de que las autoridades de policía de Valledupar empiecen a controlar estos hechos vandálicos y delincuenciales Llegan nuestras informaciones políticas aquí en RTA Noticias esto es Cosas de la Política Ismael Felipe Namén Gutiérrez de Piñere de la dinastía política y musical de los Namén Rapalino del Cesar llegó al Ministerio del Interior como profesional especializado según publica la página aspirantes.presidencia.gov.co Namén administrador de empresas y especialista en gerencia pública ha trabajado en Confasesar en Dupar y Agua de Bogotá entre otros cargos aunque Luchito Peñalosa el polémico exalcalde de Agustín Codazzi quedó en libertad por vencimiento de términos no significa que lo hayan declarado inocente de los cargos que le imputó la fiscalía simplemente al vencerse los términos que tenía la justicia para comenzar el juicio en contra de Peñalosa el abogado defensor solicitó la libertad inmediata Luchito Peñalosa está acusado de los delitos de especulado por apropiación agravado y concusión al aparentemente exigir coimas a un contratista de su gobierno le cayó fue al pelo esa libertad porque ahora hará campaña política libremente dijo un parroquiano sigo insistiendo en que es preocupante el silencio de los aspirantes a congreso en el cesar por ningún lado aparecen para decir esta boca es mía tocará seguir esperando para ver quienes son los que se medirán en contienda a los actuales congresistas quienes siguen tranquilos y gorondos porque nadie les hace cosquillas ya es hora de que aparezcan señores dos memoriales recibió y publicó este martes el consejo de estado los documentos buscan aclarar el fallo de primera instancia que anuló la elección de John Vallecuello como director general de Coro Pocesar uno de ellos fue presentado como ya dijimos en la emisión del lunes por Sergio Araujo Castro como miembro del consejo directivo de Coro Pocesar para saber cómo proceder para elegir el reemplazo de Vallecuello el otro memorial fue presentado por John Vallecuello para pedir aclaración al alto tribunal sobre dicha decisión en otras palabras no es más que pataletas de ahogao cosas de la política con Ubaldo Anaya Flores esta semana se realizará otra audiencia en el caso de la muerte del cantante Martín Elías en un accidente de tránsito la muerte de Martín Elías en un accidente de tránsito en una vía del departamento de Sucre en la troncal del Caribe la fiscalía ha mantenido una misma hipótesis un homicidio culposo y como responsable al conductor del artista vallenato Armando Quintero Ponce durante este tiempo el conductor se declaró inocente de la imputación de cargos que le hizo la fiscalía y por el delito de homicidio culposo basado en el informe que entregó la policía de tránsito con los detalles de ese trágico hecho que enlutó a la familia del artista y a todos sus seguidores la hipótesis que quedó en ese informe es que el accidente ocurrió en un momento y lugar distinto aunque en la misma vía situación que contrasta con los hechos contados por el conductor pues su versión no se logró comprobar además las marcas o huellas de frenado indicaron que perdió el control de la camioneta antes de un hueco que estaba en la vía al que se atribuyó parte del accidente el expediente guarda esos elementos de prueba sobre la velocidad a la que iba la camioneta el rango de visión que tendría el conductor en ese momento y cuál pudo ser la imprudencia que provocó el fatal accidente todos esos datos reposan en el informe como por ejemplo que se movilizaba a más de 150 kilómetros por hora en una vía que permite máximo 50 el proceso está en manos del juzgado cuarto penal del circuito de Cincelejo y el próximo 11 de marzo continúan las diligencias para avanzar y conocer el futuro de este caso que después de tres años sigue sin resolverse para la familia de Martín Elías saber que se hizo justicia y para el conductor demostrar su inocencia El secretario de Medio Ambiente Andrés Mesa y el director de la Oficina Departamental de Gestión del Riego Carlos Daza estuvieron hoy en la Asamblea de Cesar en un debate de control político sobre la gestión cumplida por estas dos entidades del gobierno departamental el año pasado y lo que va corrido de este año Los dos funcionarios entregaron explicaciones estadísticas y datos de lo que han realizado durante el último periodo Una pausa para Comercial de vuelta otras informaciones Tiempo de esperanza Tiempo para salir adelante Tiempo para apoyarnos entre todos RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios comerciantes y emprendedores ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto Contrate Anuncia y Venda RTA Noticias Sistema Informativo de Televisión UPC y Banco de la República Liceo Gabriel García Márquez en el Centro Histórico de Valledupar Especialista Oscar Espejo Lázaro Rector Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas bicicletas barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas aplica condiciones y restricciones una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene ahora en Valledupar Genio Cell mucho más que celulares última tecnología en todas las marcas modelos accesorios y repuestos servicio técnico especializado contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409 escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 ubícanos en la avenida Simón Bolívar número 2450 recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil a 31 de marzo del 2021 los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva e igualmente el beneficio del 7% en el registro de actos libros y documentos que la ley exija dicha formalidad recuerden para que pueda acceder a dichos beneficios debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021 las tortas de mami las mejores tortas de Valle del Par porque las preparamos con todo el amor de mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo en tortas mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en las camellias el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de constructora Carvajal y Soto Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también las autoridades investigan la muerte de un hombre en carreteras del departamento del Cesar cuando supuestamente se transportaba como polizonte en una tractomula fue asesinado un joven de aproximadamente 19 años en carreteras del sur del Cesar los hechos están siendo investigados por las autoridades sin embargo se conoció que la víctima fue hallada muerta en la parte de atrás del vehículo por el ayudante del conductor dicen las autoridades que varios jóvenes se transportaban como polizones y que fueron bajados por uniformados de la policía en el municipio de Pelaya pero tras verificar que no siguieran montados en el vehículo exactamente en el corregimiento de la mata jurisdicción de la Gloria Cesar el ayudante se percató de la presencia de un joven que yacía sin vida y con una herida ocasionada con arma cortopunzante a la altura del tórax la inspección técnica del cadáver la realizó el CTI de la fiscalía la víctima no había sido identificada pero al parecer el grupo de jóvenes que viajaban como polizones pertenecen a la barra de un equipo de fútbol el ministro de minas y energía se reunió con congresistas y el gobernador del departamento del cesar para tocar temas relacionados con la minería y otros sectores alternativos de energía en nuestro departamento el ministerio de minas y energía estuvo de nuevo en el departamento del cesar para enfrentar procesos que se siguen en este territorio con la explotación minera algunos temas abordados con congresistas y gobierno departamental estuvieron relacionados con los procesos que se mantienen pendientes para las comunidades de la zona de explotación de PRODECO sobre las compensaciones que deben hacer las empresas mineras a las poblaciones de El Atillo y Boquerón en los municipios de El Paso y La Jaua de Ibirico el ministro de minas Diego Mesa manifestó que el ministerio está comprometido con el seguimiento para garantizar que se cumplan esos compromisos y en caso de no haber reasentamiento se determinará la compensación para esas comunidades el gobernador Monsalvo exigió del gobierno nacional más rigor en la vigilancia a la actividad de las mineras y al presidente de Drummond mayor compromiso con el territorio el trabajo conjunto de la nación el departamento y la bancada parlamentaria apunta a que se articule la inversión social por parte de la empresa que se incentive la producción local de uniforme calzado alimentos y otros insumos que la empresa consume en grandes cantidades y que está trayendo de otros departamentos algunos temas abordados con congresistas y gobierno departamental estuvieron relacionados con los procesos que se mantienen pendientes para las comunidades de la zona de explotación de Prodeco sobre las compensaciones que deben hacer las empresas mineras a las poblaciones de El Atillo y Boquerón en los municipios de El Paso y La Jaua de Ibirico el ministro de Minas Diego Mesa manifestó que el ministerio está comprometido con el seguimiento para garantizar que se cumplan esos compromisos y en caso de no haber reasentamiento se determinará la compensación para esas comunidades el gobernador Monsalvo exigió del gobierno nacional más rigor en la vigilancia a la actividad de las mineras y al presidente de Drummond mayor compromiso con el territorio el trabajo conjunto de la nación el departamento y la bancada parlamentaria apunta a que se articule la inversión social por parte de la empresa que se incentive la producción local de uniforme calzado alimentos y otros insumos que la empresa consume en grandes cantidades y que está trayendo de otros departamentos operarios operarios de aseo del norte entregaron reporte de las podas técnicas que realizan en toda la ciudad historias urbanas periodismo que escucha a la gente con una temperatura de 33 grados en Valledupar este martes 9 de marzo personal de interaseo se encontraba realizando en diferentes sectores de la ciudad una poda técnica que algunas personas denunciaron en redes sociales como una actividad que daña el medio ambiente uno de los encargados de realizar esta actividad aclaró que este trabajo se hace con el fin de mejorar la iluminación de la calle además explicó que podarnos significa cortar y que esto es positivo para los árboles mi nombre es Juan muy buenos días estamos aquí de parte de aseo del norte haciendo una poda de limpieza y de realce nosotros vamos cortando las ramas que van hacia la calle que estorban el paso de camiones grandes y que se utilizan la visibilidad de los peatones de los barros y se le hace el aclaramiento a la calle para que entre más iluminación y también vamos limpiando la zona donde están las lámparas que están bastante tapadas y eso afecta para más adelante de pronto un atraco o algo entonces nosotros vamos haciendo esta humilde labor si algo no le parece o piensa que merece ser escuchado contáctenos al 324281099 RTA Noticias es la respuesta informó Margarita Eguis para RTA Noticias vamos a una pausa de comerciales en RTA Noticias ya regresamos con más información señal para todos nos ven en Botonia a través del canal 9 recordamos que el gobierno nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil a 31 de marzo del 2021 los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva e igualmente el beneficio del 7% en el registro de actos libros y documentos que la ley exija dicha formalidad recuerde para que pueda acceder a dichos beneficios debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021 Ricardo Rojas Osorio Elegancia y Exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología en la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitrio su especialidad en glaucoma su especialidad en segmento anterior y córnea su especialidad en oculoplastia doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valledupar y supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene Pan 5 llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas bicicletas barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas aplican condiciones y restricciones amargo debut para la selección Cesar de fútbol prejuvenil que disputa el torneo zonal en la ciudad de Cartagena fue goleado 3 goles por 0 por su seminar de Magdalena amargo debut para la selección Cesar en el zonal nacional prejuvenil de fútbol el seleccionado cesarese fue goleado 3 por 0 en el debut ante Magdalena el conjunto mandalenense se impuso en el juego que marcó el arranque del campeonato que se disputará hasta el próximo 14 de marzo los dirigidos por Jair Molina no lograron acoplarse en la cancha y fueron superados en todas sus líneas por el rival la revancha de la selección Cesar prejuvenil de fútbol podrá ser el miércoles 10 de marzo cuando se mida ante Guajira en la segunda fecha del campeonato el grupo 5 que se juega en Cartagena está conformado por las selecciones de Sucre Guajira Magdalena Bolívar y Cesar a la siguiente fase clasificarán los dos que más sumen puntos Valledupar Fútbol Club viajó a Cali para enfrentar dos compromisos en menos de una semana estará midiéndose el día de mañana ante Orso Marzo partido correspondiente a la primera fecha de la Copa Bet Play mientras que por torneo se enfrenta al Atlético de Cali Valledupar Fútbol Club viajó hacia la ciudad de Cali en donde estará toda la semana para afrontar los partidos que tiene programado ante Orso Marzo por Copa Bet Play y ante Atlético en el torneo los vallenatos se medirán ante el equipo vallecaucano este miércoles a las 4 de la tarde en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira Valle del Cauca el compromiso el compromiso de vuelta será el próximo miércoles 17 de marzo en el estadio Armando Maestre Pavalló el equipo siente el golpe de esta seguillida de partidos donde no se ha podido ganar sabemos que que es complicado pero bueno alzar la cabeza sabemos que tenemos que ir a la ciudad de Cali a sumar de 3 Cristian Moya reaparece en la convocatoria al superar una lesión muscular al igual que John Bello quien se perdió los dos juegos anteriores por un golpe en el pie derecho Tomás Velázquez pagó su fecha de sanción por expulsión y viajó con el equipo un partido que tenemos que jugarlo tranquilos sabemos que que ganando nos ponemos nuevamente ahí a tiro de la tabla así que motivar al grupo y echar para adelante juntos en la primera fase de la Copa Betplay participarán los 16 equipos del torneo de la B los 8 clasificados se enfrentarán entre sí en las llaves de eliminación directa para definir los 4 que acceden a la tercera ronda en la que iniciará la participación de los 12 clubes de la primera división que no accedieron a las competencias internacionales terminamos esta emisión de rta noticias ha sido un gusto compartir con ustedes las informaciones aquí cada día muy atento que esta semana comenzamos una nueva sección sección para nuestros televidentes que tendrán la posibilidad de dar a conocer sus cumpleaños sus fiestas privadas sus pérdidas de documento sus pérdidas mascotas aquí en nuestro noticiero de televisión estén muy atentos porque tendremos información una sección especial para nuestros televidentes muy buenas noches para todos nos volveremos a ver pronto en nuestras plataformas digitales y mañana en el canal 12 de Bayupar y el canal 9 de Bosconia de Bayupar 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 de Bayupar